El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Las siete treinta y siete minutos, el ritmo de la mañana por canal ciento cinco punto uno en la vega para todo el Cibao y noventa y seis punto cinco en la capital para el sur y este. Así que, Peter. Mira, este, nosotros tenemos, este, personas oyentes que la mayoría son muy millonarios, tienen mucho dinero. Sí, 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 muchos oyentes ricos. A veces me siento mal porque uno es un pobre diablo y ve gente que tiene más cuartos que carajo. Y te voy a tirar por la ventana para que vuelves. Y entonces, este, la gente dice, dicen que cuando tú eres millonario, porque ya tú tienes un millón de personas. Y tú eres millonario. Bueno, entonces, hablemos entonces con los millonarios del ritmo de la mañana y que nos cuenten a qué edad. Si tuviste tu primer millón de pesos y qué hiciste con él. Si te, si te resultó. Si hiciste algún negocio, si te lo bebiste, si lo desbarataste, qué sé yo. Si lo aumentaste, la regla dice que tú debes de aumentarlo, ¿no? Claro. Después del primer millón de pesos, este, no es que tú te vas a comprar. Digo, mucha gente lo hace, eso es lo que hace, es como un carro, una cosa, una vaina. Pero hay gente inteligente que lo que hace es que lo invierte. Y ya, por ejemplo, si tú te topaste con tu primer millón a los 30 y ya tú tienes 50, tú debes de tener mínimo 10 o 15 millones de pesos ya. Y tú sabes que mucha gente se bebe el primer millón celebrando que consiguió un millón. También. Entonces, cuéntanos a qué edad tuviste, te encontraste, te topaste con tu primer millón de pesos. ¿Y qué hiciste con él? Buenos días. Buen día, chicos. Buenos días. Dime a ver, Alberto, ¿qué es lo que? Dale, papá. A los 26 años. ¿Cómo va? Tú sabes, la DGI me dio en la madre, él te lo sabe. Sí, no, se lo tuvo que pagar la DGI. Ya. Todo. 5, 3, 1, 90. Bueno, lo bueno es que eso te lo devolvió el gobierno. Bueno, buenos días. Buen día, buen día. Dale, buenos días. Pues yo a los 26, ya para 27 conseguí 600 y pico. Lo invertí y ya va casi por dos melones. ¿Y qué edad tiene ahora? 31. 31. ¿Qué te hace? Tiene dos, pero mucho duró. Duró mucho. No es lo mismo conseguir tu primer millón que juntar tu primer millón. Ojo, es lo mismo, no. Porque hay mucha gente que produce más de un millón. Sí, pero no lo ve. Pero no lo ve. Una cosa es tú juntarlo ahí. Tiene un millón ahí juntado. No, pero juntarlo significa que ching a ching. Tú sabes que yo lo que tengo, amigo, que no le puedo preguntar que cuándo fue que juntó su primer millón. Si no, su primero 100 millones. No, porque a veces tú das palito. Los amigos míos no son ni que de a millón, ni vaina. Un diciembre, por ejemplo, bueno. Tú te juntas con un alcancía. Es un asqueroso lo que está junto en un alcancía. Ese no cuenta. Desde a 2000. Desde esta de bambú. Desde esta de bambú. Buenos días. Buenos días. Yo me gusté mi primer millón cuando me cancelaron. Bueno, pero eso no cuenta tampoco. Eso no cuenta. Eso se llama liquidación. Y no es lo mismo. Lo primero que tú haces es una compra para parles de meses. El primer millón no puede ser el que te sacaste en una banca, ni el que heredaste de un tío, ni una liquidación que te dieron. Tu primer millón es que tú lo juntaste tú. ¿Cómo estás leteando? ¿Cómo estás? ¿Qué edad tenías tú cuando te robaste tu primer millón? En pandemia, en pandemia. Sí, acabando. Estaba bien la vaina. Candela Chipa. Buenos días. Buen día, mi primo. ¿Qué edad tenías tú cuando te juntaste con tu primer millón? 38. Ese millón, vamos a ver si cuenta. Ese es una herencia que me dejó mi papá. Tampoco, güey. Entonces ahí. No, ese no cuenta. Es que lo produzca tú. No, no. Trabajando. Trabajando. Sudado, que tú todos los meses coges de ese cheque y lo dejas ponerlo aquí. Veinte aquí. Exactamente. Cuarenta, cincuenta. Y después tú haces así y lo recoges. Sí, tu primer millón. Yo he visto gente que hacen unos cálculos para ahorrar que yo no sé, porque ellos agarran y dicen, no, tú te bebes, por ejemplo, semanalmente, tú te bebes diez mil pesos. Oye, bebe este cinco mil. No, yo no. ¿Cuánto tú gastas en luz? Y entonces ese tipo de cosas como que no sé. No, no, no. Porque hay mucha gente que hace planes. Mira, hay dos grandes mentiras que se han contado a lo largo de la humanidad. Y una ya los grandes expertos y los grandes capitalistas la han explicado. Nadie se hace rico ahorrando. El ahorro no te hace rico. De verdad. Usted tiene que trabajar mucho y empezar y tener visión y ya está para aquí, ya está para allá. Ojo, no es que se hagan ahora a votar los cuartos como je palo y a vivir como mucha gente, liándose aquí, liando aquí, liando aquí, liando la tarjeta, liando la... No, eso es peor que vivir, que vivir, ¿cómo se dice? Una vida frugal. El que tiene su vida controlada vive sin problema. Hermano, ¿tú sabes lo lindo que tú levantaste un lunes y que lo único que tú debes es la luz? Porque llegó el lunes la factura. Eso es lo mejor del mundo. Pero hay gente que no puede dormir porque le debe dos millones de pesos a la tarjeta. Déjame pagar a propósito. Porque se fueron dos meses consecutivos para los viernes parado, para los miércoles parado, los jueves de Rochi en Wall. Atrás de una cosita. O los domingos típicos de Lobera y ayer en Lobera explotaron 200 mil pesos y aquí en el Wall gastaron 300. Queriendo de rompeojos a la mujercita, a la chiquita que tienen ahí. No, y gente que cree que porque le dan una tarjeta de 700 mil pesos, 400 mil pesos en el banco, es que esos cuartos son de ellos. Y el banco loco como que tú te líes. Están esas oficinas de factoring esperando que tú te líes para quitarte el carro, la casa, déjate en la calle, etc. Un saludo bueno. Un saludo bueno. Y te enamoran los bancos para que te siga leyendo más. Mira, usted tiene un millón de pesos aquí, pero está, venga a buscarlo. Venga a buscarlo, sí. Y tú, wow, yo sí soy importante. Y tú sin ninguna habilidad de ser un multiplicador del capital, porque si tú eres un tigre que tiene habilidades para el emprendedurismo, hacer buenos negocios, pero hermano... Sí, porque hay gente que tiene un arte para eso. Claro que sí, por Dios. No por algo hay gente como Pepín Corripio que se hacen asquerosamente rica. Miren, por ejemplo, lo que me dijo el millonario Edgar López le des más una B a mí. Sí, sí, sí. Y yo me llevé de él. Te llevaste de él. Yo no tengo esa actitud y ese arte que tiene ese tigre. A los 24 años, dice por aquí un amigo que se juntó con su primer millón. Buenos días. No pate por acá abajo un artista. Ah, no. Manager, manager. Buenos días. A los 27 hice mi primer millón. Hice una casita en un solar que ya tenía. Una casa grande ya. Y entonces la vendiste. No, no, no. Está alquilado ahora mismo. Por no te juntaste con tu primer millón. Le está produciendo. Una oportunidad. No, no. Le invirtió. Está produciéndole. ¿Le invirtió? Tiene alquilado. Tiene alquilado. 5 mil. 9.605 millones. Entonces tú sacas el cálculo. 50 al año. No, ya va a durar. 50 al año. Por 40. 50 mil al año. Por 40 hay que multiplicarlo para tú recuperar el millón. ¿Para tú ves en qué tiempo? Por 40 años, mi hermano. A 5 mil. Para tú recuperar un millón de pesos. Por favor. Está bien. Para Wall Street a vender vaina, acciones en el... A eso quítale un año de que tal vez no tiene inquilinio. Exactamente. O los detrás o la vaina. Buenos días. Bueno, que hay que invertir. ¿Por ahí en qué? Buenos días. Buenos días. Los millonarios. De la mañana. ¿Por qué es eso? Oye, un millón a los 28. Invertí 500 porque se fue en 500 por ahí. Anda por los 800. Y ahora también tengo mi otro primer millón en deuda recientemente. Eso está muy bien. Deberíamos de desmontar negocios. Si a ti te hace un análisis financiero cualquiera que sepa un chín de contabilidad y finanzas, te dice que tú te has quebrado. Oye, deberíamos de hablar de esos negocios que hay que desmontar. Tú sabes que hay gente, hay jóvenes ahora que escuché yo ayer hablando de que tenemos que juntarnos por lo menos con 400 mil para poner dos carros a Google. Por aquí un amigo de nosotros se juntó con su primer millón a los 22 y ahora tiene 160 millones de pesos. Él no lo dice, pero yo lo sé. 160. Claro, pues yo fui al negocio el otro día y calculé. Uno, dos, tres, cuatro. Y todo lo que hay ahí vale 7 millones. De 80 mil para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, la inversión tiene 160, no el líquido, no la cuota de banco ahí. Cuatro, cinco. Por allí calculé otra vaina, más allí, más por acá, 160 millones. A mí no me gusta contar cuánto ajeno, eso no es mi problema, ni vivo pendiente de eso. Pero estos amigos de uno que le quieren siempre a uno, yo estoy mal, a mí me está llevando el diablo. Por eso que son ricos. ¿Eh? Por eso que son ricos. Por eso que son ricos. No, pero lo que pasa, hay que ver, sí, sí. Tengo que pagar la tarjeta. Y la moñota ahí. Y sí, 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 sí. Y Buchu, y tú le revisas la cuenta, coño, rajándose. Y metiéndose el lío, Iván. Y lío, Iván. Y oye, pero este hombre del diablo, no te dedique en mala. Ese es el problema, tú tienes 160 millones, tus dedos a veces serán altas también. Digo, a mis amigos yo no le ando contando ni me interesa lo que tienen. Pero. Pero. Ya te somos amigos y tal. Ya vino y yo no estoy llevando vida. Vamos a llevarla bien. Sí. Buenos días. Los contables. De la mañana. ¿Qué edad tenías cuando te juntaste con tu primer millón? 18 años. 18 años. Apórtelo a tu papá, fue cuando cumpliste eso. Tú ahí, toma, mi hijo. 28 años. 28 años. Ah, 28 años. 28 años. Yo creo que esto demanda un spin-off. Sea honesto, cuéntanos, ¿en qué actividad ilícita fue que tú hiciste tu primer millón antes de cumplir los 30? Ilícita. Vamos, anímense. ¿Qué? Dime. Cuéntame. Muchas mujeres ricas envenenando marido. Envenenando marido, sí. Mira. Buenos días. El cafécito con cloro, te encarajaron. Buen día. Buen día. ¿Cómo está, equipo? Dale, buenos días. A los 26 años, mi primer milloncito, Alberto. ¿Otro tarjetero? Buenos días. Dime, cheque falso. Tengo 28. Empecé con 2 y medio apretando en 2 años. Y ya tengo 8, 90. Casi me faltan para el millón. Oye. Yo una vez tenía en mente, incluso fui, estaba así, mira, así estuve. Pregunta por aquí, el señor C, que si dos, si los papeles de propiedad de dos terrenos en el Cristo Redentor cuentan como activos. No, eso no. Por eso es bueno tener amigos. La gente dice que uno no debe hablar a sus planes porque se le desbaratan. A mí me gusta hablarlo. Porque me gusta recoger opinión y que la gente dice ese tipo de cosas. Me gusta. ¿Te gusta el no te meta ahí? Mira, yo una vez tenía en mente hacer inversiones fuera del país. Si usted no va a participar de la aventura, yo no tengo que consultarle nada a nadie. Fuera del país. Y yo lo dije, pam, pam, pam. Gracias a Dios. Óyeme, gracias a Dios que lo dije. Porque me decían la gente, por ejemplo. Una de las gente me dijeron, coño, pero la vaina costaba como 40 mil dólares. Claro, esa vaina, esa cuestión, eso no te meta ahí. Bueno, efectivamente. La última, buenos días. ¿Cómo estás, muchachos? Salud, buenos días. Salud, 30 años. Salud, ahí, jóvenes. Jóvenes, ¿cómo le dices? Promesas. Jóvenes, promesas. Jóvenes, promesas del país. ¿Qué actividad ilícita hiciste tu primer millón? Exactamente. Con eso que venimos. Son las 7.50 minutos. No se, no se encondan los que hacen vainas ilícitas. O sea, que se roban números de tarjetas. Yo conozco uno que se juntó con 12 millones. No lo conozco a él, conozco su historia. Ajá. Sí, robándose los cuartos de cuentas abandonadas en un importante banco del país. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.